para convertir en fracción este número decimal periódico mixto primero en la parte de arriba copiamos todo el número pero sin el punto y sin el sombrero o sea sería 642 y ahora le restamos todo el número que está afuera del sombrero afuera del sombrero está todo esto ¿verdad? pero lo copiamos sin ese punto o sea sería solamente 64 ahora debajo a ver acá después del punto decimal ¿cuántos números debajo del sombrero hay? un solo número así que colocamos un solo 9 otra vez acá después del punto decimal ¿cuántos números sin sombrero? solo un número sin sombrero así que un solo 0 ya sabes entonces cuando cuentes los números debajo del sombrero lo conviertes en 9 en cantidad de 9 y si no tiene con 0 ya está ahora en la parte de arriba vamos a restar 642 menos 64 que sale 578 y en la parte de abajo ¿quién quedó? quedó el 90 para simplificar esta fracción empezamos viendo si el número de arriba y de abajo tienen mitad o sea si es que se pueden dividir entre 2 para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par o sea en 0, 2, 4, 6 u 8 el de arriba termina en par el de abajo también termina en par así que si tienen mitad mitad de 90, 45 no te olvides que decir mitad es como decir divídele entre 2 578 si lo dividimos entre 2 sale 289 ¿tendrán mitad todavía? ya no verá porque 45 termina en una cifra impar así que ya no tienen mitad ahora pasamos a la tercia el truco para saber si un número tiene tercia como es sumamos sus cifras a ver 2 más 8 más 9 sale 19 ¿ese 19 se puede dividir entre 3? no, no se puede dividir exactamente así que este número de arriba no tiene tercia y como no tiene ya no podemos ya lo malogró quinta para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5 y el de arriba no cumple así que no tiene séptima a ver el número de abajo por ejemplo 45 si lo dividimos entre 7 no va a salir exacto ¿verdad? entonces no tiene séptima no podemos sacar séptima así podremos seguir probando con los demás pero hay que recordar que este 45 solamente se puede dividir entre el 3 y entre el 5 entre estos números no se puede dividir entre ninguno solamente entre 3 y 5 ¿verdad? o sea lo único que tiene es tercia y quinta lo cual el de arriba no tiene ya vimos que no tiene ni tercia ni quinta así que ya no se puede simplificar más así que este sería el resultado final otra vez ¿por qué no se puede simplificar? porque el número de abajo lo único que tiene es tercia y quinta lo cual el de arriba no tiene listo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente y el número de abajo lo único que tiene que ver que el de arriba no tiene